De vez en cuando vuelo desde el aeropuerto de Zaragoza, mi ciudad. Siempre ha tenido un camión similar al de las imágenes, donde a través de una plataforma nos suben y nos llevan hasta el asiento del avión. Desgraciadamente, hace unos días descubrí volando a Mallorca que se estropeó el camión, lo metieron al taller y no saben cuándo lo repararán, de forma que dependemos de la pericia de dos operarios que nos suben y nos bajan de forma peligrosa por las escaleras del avión. Una vez más, los pasajeros con discapacidad somos ciudadanos de segunda o de tercera para un aeropuerto, en este caso el de Zaragoza. Ya está bien.